Con el propósito de generar procesos con energía alternativa que permita suministrar energía eléctrica por lo menos 12 horas en algunas comunidades no interconectadas, se está trabajando un proyecto que se desarrollará inicialmente con 10 localidades, así lo indicó la gerente de ElectroSor, Rocío Quiñones. Sí, hemos ubicado unas localidades porque la idea no es generar las 4, 5, 6, 7 y 8 horas que se vienen haciendo con diferentes localidades, sino generar con energías alternativas que ayuden más al medio y entonces tenemos programado ya 10 localidades para iniciar, inicialmente va a ser un híbrido y ya luego vamos a quedar generando con energía alternativas porque la idea es generar 12 horas y después las 24 horas. Indicó que la atención a las veredas no interconectadas se viene desarrollando desde hace 8 años y el servicio que se les presta obedece a mantenimiento y entrega del biodiesel. La precesa que hemos venido en estos 12 años trabajando es haciéndole los mantenimientos preventivos a las localidades, mantenimiento correctivo y la entrega del biodiesel para la generación y la prestación del servicio en general. ¿De cuántas veredas estamos hablando y si podemos mencionar algunas? Hoy en día estamos hablando de, tenemos un promedio de 45 localidades, de las cuales ya inicialmente eran 84, ya se han interconectado varias en el río Mira, en Albania y Bocas de Cajapí. Gracias.